Vamos ahora a Bogotá, estamos del lado de la gente en la capital, en el sector de Puente Aranda los habitantes dicen que no se están sintiendo seguros ni siquiera cuando están en sus propias casas, porque la inseguridad, los criminales están allí, en el vecindario. ¿Qué está pasando, Héctor Rojas? Vanessa, mire, es que en uno de los robos precisamente ocurrió acá, por esta vía, venía una motocicleta, un domiciliario, venía justamente a entregar un pedido cuando un sujeto lo aborda, lo tumba de la moto y le roba al producido. Por eso la comunidad dice que no se siente segura ni siquiera en su propia casa. Mauricio, en una sola casa, en un lugar, robaron cuatro apartamentos. Sí, señor, esto sucedió en el barrio Santa Rita, allá precisamente esperaron que los habitantes de los apartamentos salieran, entraron y desocuparon los cuatro apartamentos, pero no es solamente allá, es en toda la localidad de Puente Aranda que se está presentando aquí en este sector. Cada rato registramos robos, atracos. Aquí robaron un carro, precisamente lo desvalijaron. Desvalijaron un carro, le sacaron el computador, aquí a una casa sacaron un par de bicicletas. Hay muchas situaciones y el problema se da es porque aquí en la localidad de Puente Aranda tenemos seis CAIs para 56 barrios, más la propiedad horizontal. Esto nos ha generado una situación de inseguridad insostenible y por eso necesitamos que la administración distrital y local tome medidas urgentes para solucionar estos problemas. Perfecto, la mayor Judi Guevara es la comandante encargada de la localidad de Puente Aranda. Usted ha estado reunido con la comunidad, ¿qué decirle a ellos para garantizarles la seguridad? Invitamos a toda la comunidad para que por favor denuncien a través de la Fiscalía y la Policía Nacional. Nos van a llegar los videos, las fotos de esos delincuentes, aunque ya la Policía Nacional tiene a pista de los delincuentes, está en un proceso de investigación para dar captura a ellos. ¿Trabajar mancomunadamente? Trabajar mancomunadamente, informar al cuadrante y llamar al 123 para acudir a los hechos. Mayor, muchísimas gracias. Mire, cifras reveladas por Bogotá, ¿cómo vamos? Revelan que 10 robos a viviendas, 12 atracos a establecimientos y 73 atracos a personas ocurren al día en la capital. Información, en la localidad de Puente Aranda, Héctor Rojas, Noticias Caracol.